Buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando bien en esta mañana. Pues nosotros ya tenemos rato despiertos, solamente que estamos viendo unas películas de la Baby Boss, creo que es. No sé si la pueden ver. Ya está ahí enfrente de la tele, pero sí, ahorita me estoy, me voy a comer, déjame voltear la cámara, hice unos huevitos con unas dos tortillas y le eché chile que hice ayer con las enchiladas verdes que le encantan a José y pues sí. Es lo que voy a comer ahorita. Ah, chuta. Pues amigos, es sábado, ahora sí es sábado, ok, sé que es sábado. José anda trabajando, se fue a trabajar, ahora como yo paré de trabajar, él agarró un día más para trabajar y no va a ser todo el tiempo, solo es los niños andan viendo la movie, están sentados ya, ellos ya comieron sus huevitos. Y yo nomás, ya ven que la mamá siempre es la última comiendo y ya, so, voy a comer mi huevo y saben que me iba a hacer más, pero el huevo que, el huevo que, mi refrigerador lo tenía bien arriba, como bien para congelar. Y se hicieron hielo por dentro y ahora los dejé ahí afuera para que se descongelen, pero creo que los voy a tener que usar a hoy todos o no sé qué voy a hacer con ellos. Pero, este, sí, voy a hacer eso y, este, a ver qué hacemos más al rato porque hoy estamos, o, a ver, a ver dónde nos vamos a hoy. Este, vénganse con nosotros para el next clip. Pico un zoncudo bien feo. Quiero decirlo, quiero decirlo, pero no lo voy a decir. Ay, diosito mío. Ay, me picaron dos, tres. Tres. les enseñara pero no me no me arrasuraron rasu rasurado luego jose está escuchando mi mi vídeo cuando lo estoy editando y regularmente estoy aquí en la en el cuarto con él y este nomás está escuchando la voz y me dicen no pongas eso quita esto con esto no digas eso no no soy yo bien y me gusta pero me gusta que se ponga se involucre que se involucren en lo que en lo que hago me hace sentir me hace sentir importante yo pienso en veces que no ni me pela pero en todo está menos en misa la verdad no está bueno fuimos a la jala walmart este de donde antes vivía este porque este porque este necesitaba una una medicina que cupo y este ya después 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 les platico un poquito más sobre de eso nada más que ahorita todavía no me siento todavía no me siento tan tan a gusto de hablar y no sé si lo voy a decir este pero es algo muy este personal ya después este sí sí tengo el valor de poder hablar de eso ya les digo y este yo sé que ni lo debería de poner aquí verdad pero este les quería decir un poquito nada más pero quién sabe este si más a rato les les platico de lo que lo que me está me está pasando ahorita en el tiempo pero nada grave este 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 todo todo positivo como dice mi mamá todo para arriba todo para arriba y este lo que ya se refiere en eso es decir pensar positivo y este nada más estar agarrada de la mano con dios y este pedirle a él y yo sé que él está con nosotros y que él nos va este ayudar este mucho para para todo lo que lo que estemos pasando solo solamente él sabe por qué hace las cosas bueno prendí la cámara porque valeria estaba aquí este buscando algo y se me está se me hacía bien curiosa este lo que lo que estaba haciendo y ya ya se fue nomás este me dio el alcohol que le dije que me le diera porque esos zancudos me picaron bien feo a ver déjame decir no se me da tan feo tan este aburridas así se la pasan todo el día en pijamas más ella 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 se arregla aunque no vaya a ningún lado para tomarse todos sus selfies para estar ahí este es más este girly girl y emily anda este de de flojita pero ya cuando empieza la escuela vaya bueno pijo i want to be in home with my pijas and just be here porque va a estar en que vas a estar emily busy va a estar en deportes espero dios este que la agarren porque hay mucha competencia especialmente en la escuela con le van a ir y si eso yo sé que ahorita están por todos los días quieren andar por arriba para abajo haciendo algo pero a este mira no me dejaron ningún paso se lo tuvieron todo se comieron todo el pedazo de de este de pizza de afuera que jose sacó a los chiquillos pueden oír que ya está acá afuera y los enseñar a los chiquillos pero a ver déjame ver si puedo jose que anda haciendo qué estamos haciendo jugando, haciendo deporte oh, es que le dije que se miraban muy feas y que las quería que las pintara otra vez porque ya estaban muy feas, pero aquí está una que ya terminó ¿se miró bien Adel? no es que le cayó ahora hazlo pues woooo ¿puedo te mostrar algo? ya ah 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 Keep doing it, good job! Cuidado, cuidado! Cuidado, mamá! Cuidado, mamá! Cuidado, mamá! Cuidado, mamá! Cuidado, mamá! Cuidado, mamá! Ay! No me traigan mis zapatos, me necesita mi baby! Ay! Ah, la luz del sol! Ahí está! Ahí está! Ahí tiene otra silla, también hay atrás de aquel lado. Sí, amigos, aquí está José. Está pintando las sillas. Ya me voy para allá porque huele muy feo. Y también no me traje mis zapatos. Ah! Las espinas, acá hay muchas espinas. Ay! Regularmente, cada sábado, este... Este José, este... Corta el zacate. Pero está... Ya tiene dos semanas que no la pinta. No lo corta. Mira. 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 Marqué. 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 ¿Vamos a hacer algo? ¡No! Para hacer algo.